¡Pues aquí seguimos, gente! ¡Vaya vicio que tengo hoy! Pero es que está emocionante esto, ¿no? Lo siguiente. Me tienen súper intrigado. ¿Se puede saber qué diablos ha sido eso? ¡Jim! Silencio. La estatua del templo. ¿Era el hombre al que viste en La Habana? Sí, su vivo retrato. Parece que han dado con otro sabio. La búsqueda del observatorio comienza de nuevo. ¿Por eso susurramos? Esto es tu culpa, Capitán Kenway. Los mapas que vendiste a los templarios los han llevado hasta nosotros. Ahora los agentes de dos imperios saben exactamente dónde operamos. Yo me encargaré, mentor. También han capturado a su tripulación. Me pregunto cuánto le importarán sus vidas. Toma esto. No llamarás la atención y te cobrarás menos vidas. Bien, pues acabamos de recibir la cervatana. Yo ya lo estaba deseando. Es una eficaz arma a distancia silenciosa. Capaz de lanzar dardos narcóticos enloquecedores. Los podemos comprar o crearlos. Hay que equiparlos, apuntar... Vale, se maneja igual que la pistola. Usa los dardos contra este que viene. ¡Deprisa! Silenciosos y letales. Silenciosos y letales. Silenciosos y letales. Sí, me pregunto si estará repleto de oro, jade y todo eso. ¡Oh, sí, lesh! ¡Tochpajesh! ¡Yetelguinico, Macabedgachli! Desenterrándolo del suelo, ¿no? No, 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 no. Bueno, pues como veis ha estado cerca. Gracias, pero nada de clemencia. No, 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 no. No, 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 no. Fue un esclavista el que trajo a estos soldados, Florence Griggs. ¡Escuchadme! Si me soltáis, me portaré bien, os lo prometo. Muerte y dolor para esos esclavistas. Muerte y dolor para esos esclavistas. ¡Sí, mezclados con estos paganos. Me pone enfermo. No son capaces de vivir entre hombres. No soportas la vida cristiana. Por eso vienen aquí. No son capaces de vivir entre hombres. No son capaces de vivir entre hombres. ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Y luchad como soldados! ¡Cobardes! ¡Jesús, vaya desastre, eh! ¡Gracias! 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 Gracias, hermano. Hola, compañero. No me alisté para llevar de acá para allá a viejos avaros. A ti te reclutaron en una leva, imbécil. Tranquilizaos, amigo. No podéis con nosotros. ¿A quién miras? ¿Ves a ese viejo carcamal? Es un esclavista llamado Lawrence Prince. Ahora vive a cuerpo de rey en Jamaica. Hace años que vamos tras ese perro. Mierda, casi era nuestro. Vaya, los asesinos sois tipos alegres, ¿eh? Todo el día con el ceño fruncido. Capitán Kenway, posees grandes cualidades. Gracias, amigo. Son innatas. Pero eres grosero y arrogante. Todo el día con un uniforme que no te has ganado. Todo está permitido. ¿No era ese vuestro lema? Te eximo de tus errores en La Habana y en otras partes. Pero no eres bienvenido aquí. Lo siento, amigo. Ojalá no fuera así. Bueno, pues capitulazo, gente. ¿Qué amigos tan risueños tienes? Mereces su desté en Edward. Te pavoneas como si fueras de los nuestros. Avergüenzas nuestra causa. ¿Y cuál es vuestra causa? Pues, matamos gente. A los templarios y a sus socios. Hombres que quieren controlar toda la tierra. Diciendo que es en aras de la paz y el orden. Parecen las últimas palabras de Dukas. ¿Lo ves? Se trata del poder. De robarnos la libertad. De dominarnos. ¿Eso es otro mensaje? ¿De uno de tus amigos? Sí. Te lo mostraré. Bien, pues se nos habrán desbloqueado los contratos de asesino por todo el mundo. Capitulazo, ¿eh, gente? Capitulazo. Y bueno. Esta vez sí lo hemos cumplido al 100%. Efectivamente, ahí está. Vamos a puntuarlo. También me ha gustado mucho. Y pues por hoy lo dejamos aquí también. Últimamente los capítulos son más cortos. Pero bueno, al ser más cortos tendréis más capítulos, lógicamente. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Hasta la próxima. Sé que nuestro credo no te ha impresionado precisamente. ¿El dinero te haría cambiar de opinión? Por supuesto. Entonces, haz algunos trabajillos por los indios occidentales para nosotros y te recompensaremos. Así de simple. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!